¿Qué tal? ¿Qué tal a todos mis chavillos? Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video noticiero en día lunes 31 de octubre, mi bro. Porque ya el día de hoy hemos amanecido con ahora sí el evento final y definitivo y que lamentablemente será el último para este año 2022. Porque sí, mi bro, siendo las tres y pico de la madrugada te puedo confirmar que por fin lo que todos habíamos estado esperando ya está disponible de la mejor manera posible que es totalmente gratis. El traje de pie grande ya está disponible por fin totalmente gratis para todas las personas que se conecten ahora mismo al online. Además del evento de abducción ovni, el evento final y definitivo de la invasión y todo el borlote, ya todo eso está y te lo voy a platicar en este noticiero. Así que si tú nunca quieres perderte todos los videos del tío Dani así pero súper tempranito tío, apenas te despiertes, por favor suscríbete al canal de tu servidor y activa la campana de notificaciones en todas para que tú nunca te pierdas estos noticieros súper importantes. Así que sin nada más que decirte y con el afán de que esto me quede lo más corto posible, vamos allá. Y es que no te voy a mencionar nada que no sepas ya, pero por eso la naturaleza tan corta de este video, porque aledaño a todo lo que ya sabíamos de este DLC de Halloween, el día de hoy Rockstar, cual igual que de un tanto para acá, me atrevo a decir que desde el año pasado, para acá igual y es la pauta a seguir, el mero mero 31 liberan un evento especial en el cual prácticamente hay una invasión completa y total ovni alrededor de los santos. Esto fue lo que pasó el año pasado, pero vámonos desde lo principal, bro, porque apenas te conectes, bro, al online aparezcas en tu ubicación donde saca aparezcas, no va a pasar ni un solo minuto sin que te aparezca ese anuncio de que ya tienes desbloqueado y gratis el traje de pie grande, el traje de Sasquatch, que ojo, no te aparece la estreita de nuevo, pero está en conjuntos especiales para que no te pierdas, y ahí está ya por fin en toda su gloria y esplendor el gran y fabuloso traje de Sasquatch, que no te niego, bro, está súper interesante, y es gracioso hasta cierto punto el cómo puedes tenerlo, no hace gesticulación ni gestos ni nada, pero poder ver al Sasquatch portando un rifle, asaltando una tienda, robando suministros, no tiene precio. Y en serio me atrevo a decir que es de las mejores cosas que el tío Rockstar ha regalado a sus jugadores, porque uno pensaba de que, ojo, yo lo decía, bro, no tiene nada de malos, hubiera estado bien padre también que te lo desbloquearan, a manera de una búsqueda que tuvieras que buscar al Sasquatch por pistas, pero no, ¿sabes qué? Gratis para todos. Así que simple y sencillamente, bro, tómate el minuto y conéctate el día de hoy, porque, ojo, yo quiero ser optimista y creer que todavía hasta este miércoles te van a dar chance de desbloquearlo, pero la oferta dice clara y obviamente que es sólo por hoy, así que rápido, papá, conéctate mega rápido y desbloquea el traje de Sasquatch ya mismo. Y es que algo que a mí ya me estaba espantando, mi bro, es que apenas, o sea, por lo menos a mí me pasó, o quizá yo soy un caso en un millón, pero me metí a sesión por invitación y el clima de Halloween ya no estaba. O sea, literal, solamente era de día, era de mañana, como siempre dije, ah, canijo, pues no, que el fondo de Halloween iba a durar toda la semana o todo el tiempo, que iba a durar el evento, ya sabes, la lluvia, la tormenta y todo eso, pues no estaba, bro. O sea, yo me espanté a tal grado que me fui de sesión por invitación, me cambié de sesión pública como tres o cuatro veces, me puse a hacer actividades solamente para que dije, no, pues igual y anocheciendo ya me aparece la tormenta, lo que tenga que aparecer. Y sí, estaba rebasteciendo y nada más de repente, así como que se activó, se acordó el juego que tenía que activar el clima de Halloween y ya estaba el clima, ya estaba el efecto, ya estaba el filtro, estaba llueve y llueve y también de la nada aparecieron un montón de ovnis alrededor de todos los santos, que sí, miro, tal como se había especulado, puede ser abducido por cualquier ovni que tenga su luz a ras de suelo, porque eso es lo que me pasó a mí, lo puedes ver en el video que te estoy poniendo. Si tú te tratas de acercar a un ovni volando, véase con una Mark II o uno que esté muy elevado, apenas te acerques, se te va a desactivar el motor, así que mejor vete a pie por un ovni que tenga su luz justo a ras de suelo y no arriba en edificios, porque eso fue lo que yo hice, me fui al ovni que estaba luzando justo a la feria del perro y apenas te pongas encima de la luz, serás abducido por este y aparecerás en una ubicación totalmente random en el mapa y desbloquearás de cajón los boxers de Marciano. Según yo hay más variedad, así que trata de ser abducido la mayor cantidad de veces posible y prácticamente hay más probabilidades el día de hoy de que te aparezca tu clon asesino, de que te aparezca el Cerberus, de que te aparezca nosotros asesinos, etcétera, etcétera, mi bro. Y eso es prácticamente todo lo genial que tenemos el día de hoy, 31 de octubre. Aprovecha pana para que desbloquees el traje de Sasquatch totalmente gratis. Hasta aquí te deja tu colega Dani, mi bro, espero que tengas un muy bonito 31 de octubre. Si tú no vas a trabajar o no vas a ir a la escuela, pues aprovecha bro y conéctate al online y llévate estos regalos increíblemente buenos y feliz Halloween a todos, todas y todes. Así que sin nada más que decirte papi, te dejo, bye bye.